3, 2, 1, tiempo Te voy a contar todo el camino que pasamos Es obviamente rapero que le enlazamos M es que a G ya le ha ganado Con los saldijenses este último acabamos Último acabado, pues así ha terminado Con terminaciones iguales la continuamos Pero güey que le ganaron, eso no tiene que ver Súperalo, son cosas del pasado Ya en la tonta del pasado, pasado, pisado Es obviamente rapero que yo te voy a matar Que con Chris este me quiere hundir Pero las cosas que me quieren hundir yo aprendí a nadar Hablaste del pasado, solamente eres un prepotente Yo escucho unas palabras de un maldito preferente El futuro es misterio, el pasado es historia El hoyo es un obsequio, por eso llama presente Lo que dice que el pasado es historia Pero ¿sabes qué? Este rapero no tira A lo mejor que el rapero no saca la lira El pasado es historia, el pasado es mentira Solamente voy a fluir Por eso voy a discernir Este cabrón dice del pasado que no saca la lira Pero güey con las guitarras vas a hacer a ti La vas a hacer a ti Lo que me dicen un macerati Yo voy en el free, eso obviamente llego aquí Este es un peso, güey, el tiempo de salir en Asgortari Es un peso porque lo voy a disminuir La va a disminuir solamente esta pasada Güey, pues mis rimas siempre sonarán pesadas Que tú eres Fox, por aquí o Quesada Pero güey, nunca recibiste tu mesada Ey, este rapero hoy lo voy a matar De rollillas vino a fallir su maldita posada Este sí podía ser Salinas Gortari Porque de matar al otro el sueño le empezaba De posada solamente me dice esta puta niña Hablaste de posada diciéndolo con rimas Pero estás jugando, estoy clavando espinas de piñatas Explotando el estilo de un bus caminas Ey, lo que me dicen este rapero lo voy a matar Ey, nunca me vas a ganar raperos de cualquiera Mi rima sigue sincera Estoy pidiendo posada en mi mano Soy objetivo sincera Última Solamente digo que hablaste de posada Con eso yo le sigo Estás tocando en la casa de tus amigos Yo no soy José pero pásenle santos peregrinos ¡Tiempo! Jurado de decisiones 3, 2, 1... ¡GRAVITY!